Hoy amanecimos con una noticia que nos llena de indignación es una decisión que se ha tomado que ha tomado quien la debe tomar porque aquí hay un estado de derecho y aquí funcionan las instituciones pero yo voy a decir lo que una vez dijo Chávez no comparto esa decisión del TSJ pero la acato pero no estoy de acuerdo lo que pasa es que no nos compete a nosotros sino acatar las decisiones que toman los órganos de la administración de justicia en el país ahora esto hay que analizarlo porque hemos recibido muchísimos reclamos desde todos los rincones del país del pueblo revolucionario que ha estado soportando estoicamente la arremetida de una derecha asesina de una derecha fascista de una derecha que sin ningún tipo de recato ya lo dicen a los cuatro vientos que están esperando una invasión extranjera una injerencia y una guerra para que aquí haya una cantidad de muertos contraה el número 4 2020 es un de derecho la بعض larina la 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 Gracias por ver el video.